ah y hola 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 muy buenas señores que te lo encontré y estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien ya sabéis que últimamente en los últimos años he criticado muchísimo lo que es sony en muchísimas de su política muchísimas de sus decisiones a lo largo en realidad de toda su historia siempre han cometido han perpetrado alguna que otra fechoría pero últimamente muchísimo más que nunca yo he vivido toda la época de playstation los conozco perfectamente que es lo que han hecho en cada uno de los buenos de los momentos de la época y lo que más me llama la atención ahora es esa justificación extraña de todo lo que hace sony pero sobre todo de lo que son los precios los precios tan sumamente altos que tiene en estos momentos playstation además de que no están justificados por ninguna parte en ninguno de sus productos es que van totalmente en contra de cómo nació la sony playstation si queréis un poco recuerdo lo que fueron los lanzamientos de cada una de las videoconsolas y cuál era realmente el eslogan de playstation desde un primerísimo instante aquí por ejemplo tengo lo que el cajetón increíble que prácticamente ocupa pues todo lo que es la imagen verdad el cajetón de la caja de la playstation 5 bueno ahí pone de manera totalmente engañosa 8k y pone 4k 120 frames eso es lo que justifica supuestamente el precio de 500 napos la videoconsola ni siquiera en esta generación han podido poderla más barata que la competencia que la serie sx e incluso la serie ss en eso ha estado ahí muy bien xbox en eso se han dado cuenta dicen pues también lanzamos la serie ss porque van a lanzar a ello una videoconsola de 400 euros en formato digital y van a sacar pecho de que es la videoconsola más barata no 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 vamos a sacar las series s todavía más barata 300 entonces no se justifica por ningún lado la caja intenta justificarlo la playstation 5 directamente es que necesito una actualización porque por ahora no puede mover nada ni poner ninguna imagen ni a 8k ni a 4 ni a 120 frames su cable hdmi no es realmente un cable hdmi 2.1 o sea ni siquiera su cable podría realizarte esa calidad de imágenes luego tenemos pues si alguna videoconsola inacabada lo del ssd externo lo del audio 3d en fin un auténtico desastre local lanzamiento y luego la falta de fiabilidad en sus componentes por lo tanto el precio está totalmente injustificado no hay no hay por dónde cogerlo pero es lo que digo cuando nació la primera sony playstation la playstation 1 lo primero que hizo sony no sé si vosotros conoceréis esta historia supongo que la mayoría sí lo único que dijeron para luchar contra la sega saturn en el lanzamiento de las videoconsolas para el gran público lo único fue una una frase lapidaria y era que la playstation costaba 100 dólares menos que la sega saturn punto la sega saturn costaba 400 dólares la playstation va a costar 300 dólares y no tuvieron que hacer ni demostraciones de videojuegos ni demostraciones gráficas que eso fue más bien a puerta cerrada entre los profesionales con la famosa demo del dinosaurio no tuvieron que enseñar nada ni que no 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 simplemente a ellos se limitaron a decir la sega saturn 400 nosotros 300 Ya está se terminó la juerga y todo el mundo oh dios mío dios mío take my money oh dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío desde el primer instante en la primera frase para el gran público todo el precio el precio el precio el precio el precio eso con la sony playstation no sólo era el precio de la videoconsola sino que también era el precio de los videojuegos de la primera sony playstation los videojuegos de la primera sony playstation eran mucho más baratos que los de la sega saturn y muchísimo más baratos que los de la nintendo 64 al cambio al cambio los de la sega saturn costarían uno bueno unos 55 euros 54 euros de salida 55 54 euros de salida los de playstation los de playstation serían uno 40 45 euros eran videojuegos que sin ser piratas eran videojuegos que estaban bastante más baratos y encima lanzaron una serie que vosotros la recordaréis todos que es la serie platinum o sea siempre han estado jugando con los bajos precios luego ya amén de los precios de la nintendo 64 que eran muy muy caro muy muy caro los videojuegos en eso se ha estado basando siempre la publicidad y todo en el precio y luego que ya todos estaréis pensándolo el usuario de playstation se ha forjado a fuego en esa en esa filosofía en el del ahorro de billetes el ahorro de dinero el precio de la playstation uno más barata que sus rivales el precio de los videojuegos eran más baratos que sus rivales y luego la piratería la piratería que ya directamente te quita absolutamente cualquier clase de competencia y te quita cualquier clase de precios ya directamente no tiene que competir con nadie esto es lo más barato que se va a encontrar nadie puede competir contra el top manta en una feria de repente te encuentra ahí hay una alfombra llena de cds piratas de la sony playstation a precio tirado bueno esa ha sido siempre la filosofía de playstation claro entonces hoy nos encontramos hoy nos encontramos con esto que se está intentando justificar como sea de una manera muy cochambrosa el que este videojuego cueste 80 napos lo cual como digo una vergüenza se está intentando justificar por parte de los foros por parte de la propaganda pipera que está recibiendo una cantidad de dinero lo que son las páginas web estas de videojuegos en publicidad de sony y simplemente este videojuego no lo quieren promocionar realmente para venderlo saben que no van a vender nada principalmente porque apenas hay playstation 5 en las calles principalmente pero tampoco para ese público que tiene la playstation 5 para esos afortunados este videojuego que no lo tienen apenas nadie no ha sido realmente inversión entonces como por qué se está hablando tanto de él y porque se está publicitando tanto pues para justificar los precios de los videojuegos venideros nosotros diréis como para justificar los precios sí sí para justificar el precio del rachet and clank y vosotros diréis no pero es que el rachet and clank es que va a ser una maravilla es que el rachet and clank va a ser muy bueno es que el rachet and clank si están justificados los 80 napos que también muchos de vosotros estáis pensando bueno oye que en amazon ahora mismo está a 60 y algo euros no el rachet and clank este nuevo vale yo te respondo muy bien el rachet and clank de la playstation 4 de salida costó 30 o sea sea que en tan solo una generación pero se ha doblado el precio de esa clase de videojuegos porque siempre se habla de los mega triple a de que está justificado a estos precios y tal bueno es que la propia sony playstation y la propia insomniac reconocían que el rachet and clank no era un mega triple a o al menos ese fue el trato que se le dio en la playstation 4 a 30 euros de salida y al cabo de muy poco tiempo se puso el videojuego a 20 euros eso el rachet and clank y ahora intentar vender la moto de que el rachet and clank cuesta más del doble hombre pues es que yo estoy flipando sobre todo estoy flipando con la comunidad sonyer estoy porque me dan digo yo tendrán memoria de pez sony sony a mejor si tienen memoria de pez se han olvidado completamente de toda la que sea en su vida son un primer hizo en esto de los videojuegos con la playstation han elegido la playstation se han vuelto los abanderados a los que llevan ahí la banderola en los máximos fans radicales sin haber jugado nunca a playstation porque eso es que me sorprende si hubiesen jugado mínimamente si tuviesen un mínimo de experiencia en la playstation hombre sé que en cuanto a precios era otro mundo la sony playstation que precisamente ese era su punto más fuerte y el punto del que más presumían siempre absolutamente siempre otro videojuego un chart es el legado perdido de los legacy este videojuego es la equivalencia a lo que es el spiderman miles morales la equivalencia es como una especie de dlc vale este videojuego de salida 30 euros de salida 30 euros en milia morales 60 el doble por eso digo que es peligrosísimo lo que está haciendo sony con su playstation 5 es que están subiendo a los precios de una manera horrible luego tenemos el mando bueno si es cierto que con la competencia con lo que sólo los precios de la competencia más o menos están por ahí por ahí pero el mando éste el dual sense también te lo venden como si fuese lo máximo de tecnología que la inmensa mayoría lo que están haciendo a desconectar apagar lo que son las propiedades que tiene realmente el dual sense porque les molesta a la hora de jugar pero más allá de eso todo el rato se repite lo de no pre que con las características una del dual sense el dual sense te cuesta un ojo de la cara 70 euros tú cuesta 70 euros vale ahora se han anunciado el mando rojo y el mando negro del dual sense cuesta más caro 5 euros más caro si ya 70 euros era caro por ser de colorcito rojo 75 pero como es que se han podido volver tan suma mente carrera esta gente lo de los precios de los componentes de lo que son los accesorios de los precios de es que incluso vale un ojo de la cara lo que es ahí tenemos que te calles estoy hablando de ti un poco de respeto mira el miserable de wilson tiene aquí una base que es ridícula se mire por donde se mire de la playstation 5 una base en donde se tiene que sostener la videoconsola por un mal diseño de la refrigeración esta base cuesta un ojo de la cara y es el plástico más baratero que os podáis imaginar cierto pero como por cómo puede costar esta base un ojo de la cara cuesta un ojo de la cara porque prácticamente obligatorio tenerlo si tiene una prestigio en 5 a no ser que quieras tenerla colgada de una guita como si fuese un jamón del techo con una cuerda y bueno a ver si no se cae como si fuese una piñata pero bueno esa base cuesta muchísimo el mando la base como digo el precio del retorno yo porque bueno lo he estado utilizando en mi directo lo está utilizando en mis vídeos y al final me sale a cuenta pero si yo tuviese que comprarme como un usuario este videojuego por 80 napos es que me dolería en lo más profundo de mi corazón es que no se justifica por ninguna parte he repasado la historia de la playstation 1 pero es que luego nos vamos a la historia de la playstation 2 exactamente igual a lo que estuvieron jugando durante la generación la playstation 2 la abaratamos de precio frente a la xbox los videojuegos de la playstation 2 muy baratito y y la playstation 2 es el sistema más barato que te va a poder encontrar en la tienda de dvd o sea todo el rato siempre más barato más barato más barato siempre en la boca de playstation si no era por un sitio era por el otro tenemos esto más barato vamos a enfocar toda nuestra publicidad a lo que tengamos más barato con respecto a la competencia luego se equivocaron con la playstation 4 toco la playstation 4 pro al presumir de la vídeo con sólo más potente del mundo potencia o sea han ido cambiando han ido y evolucionando con esa tontería pero de toda la vida era el precio somos baratos playstation 1 playstation 1 y playstation 2 que es la época más dorada que ha tenido sony playstation a lo largo de su historia la playstation 2 barrio completamente vale barato lo barato a por el precio barato 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 luego vino la crisis total que fue la playstation 3 después de venderte la moto de que somos los más baratos somos los más baratos bueno y por supuesto la playstation 2 con el ya el mega boom total de la piratería más barato que eso el mega boom total de la piratería bueno dvd más barato tal y igual vale playstation 3 la crisis total que por eso a ken kutaragi le pegan la patada de poner la videoconsola a 600 a 600 dólares a 600 euros claro eso nadie se lo esperaba siempre playstation había sido mucho más barata enseguida vino una versión mucho más barata del primer modelo la playstation 3 slim en el que ya no era retrocompatible pero sobre todo una vez más estuvieron presumiendo de que el online gratuito se enfocaron ahí todo la diferencia que hay entre la 360 y la playstation 3 nuestra videoconsola es mejor porque es más barata porque es más barata por el online el online el online es gratuito y el online de xbox es de pago por lo tanto te merece más la pena tener la playstation porque te sale más barata ha sido continuo así siempre ha sido playstation entonces pues bueno me sorprende mucho este giro de los acontecimientos en el que yo me pregunto que por dónde se ha perdido el verdadero usuario y el verdadero fan de sony porque ya se ha acostumbrado a tragar con cualquier cosa que diga sony que que han traicionado cualquier cosa que representase a sony como digo yo la conozco perfectamente o sea desde su mismo nacimiento sé perfectamente a qué ha estado jugando sony para luchar contra las demás empresas en lo en cada una de las generaciones sé cómo han vendido la videoconsola sé cuáles eran sus puntos fuertes reales y cuáles eran sus puntos débiles reales más allá de la propaganda que si eso sí eso es inherente eso siempre ha estado con sony la propaganda continua propaganda 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 vamos a estar pagando a estos portales de internet vamos a estar pagando a esta revista vamos a estar y que todos digan que la play la play la play la los videojuegos de la play lo mejor en la vídeo consola lo mejor las puntuaciones muy importantes que salgan en portada nuestros videojuegos de la revista y de los portales vamos la play la play propaganda 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 vale ok propaganda 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 pero luego a la hora de la verdad a lo que realmente le afecta el usuario a el bolsillo el dinero que tenga y luego, y luego que también lo han educado así, el usuario de Sony el usuario de Playstation es el que menos dinero se gasta pero con amplísima diferencia el usuario medio, luego ya siempre sale gente que dice, si, pues mira todo, mira todo lo que tengo yo de videojuegos de Playstation me han costado mis dineros, eh estás mintiendo, bueno, hijo mío, vale, tú pero el usuario medio el usuario estándar de Playstation se gasta mucho mucho menos dinero que el de Nintendo y que el de Xbox consideran la afición de los videojuegos como algo mucho más secundario que el aficionado de Nintendo y que el aficionado de Xbox y como lo considera algo mucho más secundario, pues no se gasta el dinero en videojuegos, se lo gasta en cubatas se lo gasta en hacer el tonto en la discoteca se lo gasta en esa clase de cosas en una moto nueva en un coche en tunearme el coche en esa clase de cosas se lo gasta o en un teléfono móvil exorbitantemente caro y de salida en eso se lo gasta no en videojuegos por eso me extraña todo este giro de los acontecimientos y lo mal que está realmente en cuanto a calidad lo que a Playstation que para mí está tocando fondo en cuanto a calidad precio el otro día hacían un reportaje en las webs por supuesto pagadas de si esta era el mejor comienzo de generación de Playstation el de la Playstation 5 este es el mejor comienzo de generación y yo me quedaba flipando porque había alguien que decía que sí bueno de hecho eran todos estos fans recalcitrantes que son muy pesados en los foros todos decían que sí que la Playstation 5 ya a partir de ahora es la mejor y que ya hay que estar con la Playstation 5 pues porque ahora es Sony y hay que estar siempre con Sony a mí me llamaba mucho la atención y digo yo pero como va a ser la mejor hijo mío que te acaban de poner este videojuego a 80 napos presumen de videojuego exclusivo pero que estás presumiendo de esto por 80 napos que el Destruction All Stars que no lo juega nadie que de salida estaba a 80 napos que el Sackboy a 70 napos que el Miles Morales que es como este pero más corto el Miles Morales es más corto que este a 60 euros tío el Demon's Soul Remake que tanto dice no esto sí que es verdad que es de verdadera nueva generación y tal 80 napos es que no es solo que no sea el mejor principio de generación es que es el peor con diferencia para el usuario es el peor porque es que te tienes que gastar unas cantidades de dinero que no estamos jugando la NeoGeo la NeoGeo vosotros sabéis cuál es la videoconsola la NeoGeo era como tener la mejor recreativa que os podáis imaginar a principios de los 90 sobre todo la NeoGeo AES que es la que se cargaba los videojuegos muy rápidamente que era un cartuchaco cartuchaco enorme la NeoGeo muy cara muy cara un artículo de lujo premium pero es que cada videojuego es que había videojuegos que varían más que la NeoGeo videojuegos pues como tener todo el mundo estaba jugando en su casica lo que podían y tú podías tener en tu casa un Samurai Shodon un Art of Fighting un Fatal Fury encima que el género de la lucha estaba en aquella época un Kino Fighter eso un poco más tarde pero bueno entonces eso tenerlo en tu casa pero claro eso es ultra carísimo eso no lo tenía nadie ni el hijo del ministro pero prácticamente nadie lo tenía era como una especie de mito la NeoGeo la NeoGeo vale producto premium la Playstation 5 no es un producto premium no 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 la Playstation 5 es que está por debajo en calidad de la Series X está por debajo en calidad de potencia en calidad de lo que te puede otorgar en cuanto a retrocompatibilidad en cuanto a servidores en cuanto a cosas extra por decirlo así un poco para resumirlo y luego los materiales la misma producción en sí son muchísimo mejores los materiales tanto de la Series S como de la Series X mucho mejores que los de la Playstation 5 incluso se ve ya a mí me resultaba muy llamativo es que incluso se ve en cómo se envolvían lo que eran las videoconsolas lo que era el empaquetado esta caja no tiene nada que ver con la caja de la Xbox Series X incluso en eso también entonces a mí para mí para mí para mí el fin de Playstation es lo que está pasando o sea el que estos supuestos fans de Playstation pasen por el aro con unos precios que no se justifican por ninguna parte o sea que justifiquen la peor calidad precio que ha existido nunca en las videoconsolas Playstation para mí desde hace ya un tiempo es el fin de Sony o sea Sony finiquitará porque no lo que no es sostenible es la calidad precio de Playstation eso sí que es verdad que no es sostenible por ninguna parte es horrible ahora mismo está bajo mínimos es terrible de verdad lo lanzo como crítica profunda en este vídeo lo de los precios de Playstation es su fin la Playstation 5 es carísima la Playstation 5 digital es carísima porque es que encima sí o sí con el monopolio que hay de Playstation Store en donde te pone Sony el precio que le da la gana te lo ponen los videojuegos 80 napos sí o sí ahí sí que es verdad que no bajan de precios 80 napos entonces ya ves tú a lo largo del tiempo por cuánto te va a salir la broma de la generación te va a salir por un ojo de la cara nunca se había visto nada más caro que la Playstation nunca en los videojuegos Playstation 4 la Playstation 3 y luego ya muy años luz la Playstation 2 y la Playstation 1 que era poco menos que yo que sé que la videoconsola de los trabajadores os lo digo en serio la videoconsola de los trabajadores de los albaniles de los fontaneros de los tal que lo que hacían era comprarse la Playstation la Playstation 2 y enseguida piratearla esa gente esos albaniles esos fontaneros esa gente que trabajaba que se compraba con su buen sueldo lo que es su videoconsola pero que ya no se querían gastar más y querían la Play pues de entretenimiento tal y gastarse el menor precio posible esa es la realidad eso ha sido la historia de Playstation es que es así y ahora esta Playstation 5 no es la videoconsola de los trabajadores es que ni siquiera es la videoconsola de los políticos porque es que ni siquiera un político yo creo que se lo puede permitir es que la Playstation 5 es inenarrablemente cara no hay ninguna justificación y esto sí que es verdad que no es sostenible el Ratchet & Clank va a ser un videojuego muy bueno el Ratchet & Clank de Playstation 4 costó 30 euros así que vosotros respondidme el por qué costó ese videojuego 30 euros el por qué el Lost Legacy costó 30 euros de salida por qué en la Playstation 4 tuvieron esos precios y por qué ahora en la Playstation 5 es insultante los precios que están poniendo bueno eso es lo que quería lanzar en lo que es este vídeo es que la gente se dé cuenta de que Sony está traicionando todo lo que ha hecho en su historia ya con el cierre de Chapan Studio me quedó clarísimo porque la columna vertebral el mismo alma de Sony Playstation en cuanto a desarrollo se lo han quitado de en medio lo han quitado de encima son los que han hecho precisamente el Demon's Soul Remake y precisamente el Bloodborne y precisamente juegos con los que la gente se siente muy identificada pues eso lo han quitado de en medio y ahora quitan de en medio Chapan Studio y ahora resulta que los que hacen el Returnal son mejores hombre te están vendiendo 80 napos baratijas y eso como digo eso sí que es verdad que no es sostenible el modelo de la Playstation 5 ya está amenazando Sony con que va a ser para el año que viene todavía peor en cuanto a piezas que dices pero como va a ser peor si ya es imposible Wilson es muy inútil yo tengo un Coil Wine que te queda flipando tío yo cada vez que tengo que instalar o cada vez que tengo que hacer arrancar un videojuego en formato físico en Wilson eso empieza a sonar como una turbina y el calor que desprende es increíble no solo el calor que desprende tú tocas la videoconsola por la parte en donde se enchufan los cables te quemas te quemas no es que estés muy caliente te quemas no es sostenible vale 500 euros vale lo mismo que la serie X no es sostenible la Playstation 5 no es sostenible sus precios son totalmente prohibitivos vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos Trovo con V Hachi barra baja Fénix el canal de mi hermano José Antonio y nada que vosotros lo paséis por supuesto muy bien con los videojuegos Amazonista Gaming muchísimas gracias por comprar desde mis enlaces un abrazo muy grande a todos los miembros de Youtube muchísimas gracias por el apoyo un abrazo muy grande por supuesto a todos los miembros de los suscriptores de Twitch muchísimas gracias de corazón mejor que nunca todo este movimiento que estamos realizando para que la gente mejore en su calidad de vida en los videojuegos hemos promocionado a muerte lo que era Steam en su día hemos promocionado a muerte lo que ha sido la Nintendo Switch hemos promocionado a muerte lo que es el Game Pass lo que es Xbox aquí siempre se aboga por la calidad de vida calidad-precio que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!